No, también su cocina. Estamos en la plaza de armas de Herbayalto, su vestido. No sabemos qué cosas se perdió, pero lo importante es que el pueblo de Herbay hoy se pone de pie, y aquí estamos trabajando en una coordinación de trabajo con la municipalidad de Herbayalto y la provincial. Ya los señores, el alcalde de Herbayalto y la teniente gobernadora, el alcalde de Herbayal, el señor Eduardo Castilla, y la teniente gobernadora, señora Flor Léano, se han dirigido a la municipalidad provincial y también a la gobernación para solicitar otro tipo de ayuda y que por la noche se haga las bolsas respectivas de apoyo porque esta entrega será persona. Agradeciendo a usted, señora, denos la mano el día de hoy. El mejor díasmo es compartir de lo que tienes hoy en tu casa, de lo que te sobra de repente de vestido, de lo que tienes por ahí arrimado un par de zapatos. A mí lo necesita. Un kilo de pirado, un kilo de arroz, un kilo de pirado. Para nosotros es importante que estamos trabajando por los amigos de San Carlos, hoy 15, de primer amigo. Muchas gracias, de una u otra manera, los que están traiendo sus productos. Gracias. Están viendo imágenes como esta niña, pues, dando de ejemplo, el ministro de apoyo, en este momento, se está entregando su donación aquí, que se tiene a esta gran cruzada que se viene llevando a cabo. Estamos con el señor Celso Yactayo Poblador, de aquí, del sector de Herba Yalto, quien está. Usted también se ha puesto la camiseta para apoyar y hacer esta campaña en ayuda, pues, a los damnificados de San Carlos. Lógicamente, amigo, buenas tardes para todos. Creo que agradezco a ustedes, a la prensa, que se ha dado siete el día de hoy. Entendemos que a base de eso, la comunidad de Herba Yalto verá cómo se está trabajando. Hoy nos ponemos todos de pie, sin mirar quién viene, quién no viene. Lo que interesa es que la gente ya está llegando. Como ustedes han visto, ahí, que ya están entregando algunas cosetas por la mañana, han traído videos, han traído arroz, ropita, ropa para mayores, para menores, para nuestros amigos de San Carlos. Creemos que este trabajo debe ser tarea de todos como defensa civil. Hoy, Herba Yalto se une. Esperemos también que el alcalde provincial, el gobierno regional y también los demás sectores nos vengan a dar, a traer sus cositas. Pideos, arroz, azúcar, papel, agua, vestidos para niños, para niñas, ropa para mayores. Todo se lo llevó. Todo se perdió. Todo se enterró. Pero eso equivale a que seguiremos trabajando con la municipalidad de Herba Yalto, con los pobladores de Herba Yalto y todos los sectores. Ya están apoyando. Muchas gracias, le decimos a la gente de Herba Yalto. Están colaborando, están dando. Ustedes están aceptando todo tipo de donaciones, ¿no? Todo tipo de donaciones, todo tipo. Más que todo, agua, lo principal. En ese sector, el agua se ensució. Las sequías quedaron enterradas. No hay abastecimiento de agua en ese sector. ¿Cuándo van a hacer la entrega de este material? Bueno, esto se va a hacer en el transcurso del día. Se va a recubilar todo lo que se pueda. Por la noche y el día de mañana se va a trabajar para hacer unas bolsas con el nombre de cada afectado. Porque eso es lo mejor, entregar el producto. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina